El pasado viernes 6 de mayo, día del accidente en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja, se mantiene un trabajo ininterrumpido para el rescate de las víctimas atrapadas en el inmueble. Desde las inmediaciones del lugar del siniestro nos reporta hoy la periodista Lisandra Sexto. Adelante Lisandra, ¿cuáles son los pormenores que trascienden en este minuto? Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Continuamos informando todo lo que acontece aquí en las inmediaciones del Hotel Saratoga. Ya han pasado cinco días desde el viernes 6 de mayo, cuando en horas de la mañana ocurriera el accidente que causó esto que usted ve a mis espaldas. Más de 90 horas en las que rescatistas, bomberos, personal de la Cruz Roja y de otras instancias han estado trabajando de manera ininterrumpida. Les puedo comentar a esta hora que a pesar de que en las redes sociales han circulado algunas noticias de cierta inquietud, pues este lugar se mantiene en las labores que tocan en esta etapa, que es concretamente el rescate y salvamento. La búsqueda de personas que puedan todavía estar en las instalaciones, tanto en el Hotel Saratoga como en el edificio contiguo. Les recalco que hay total tranquilidad, no hay escape de gas alguno, se trabaja de manera organizada, se respira un ambiente también de mucha colaboración, se cuentan muchas historias porque como les dije ya han sido 90 horas y muchas de estas personas están aquí desde el día cero. Por lo tanto, han ido ya compartiendo, construyendo muchas historias que realmente serán contadas en los próximos días y que ya hemos ido informándoles a ustedes durante estas jornadas. Precisamente hace unos minutos conversábamos con el coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos, quien nos informaba acerca de qué está ocurriendo hoy. Hoy vemos maquinaria pesada porque se está moviendo escombros, se están accediendo a diferentes lugares del inmueble y sobre esto nos aclara todas las dudas. El jefe del Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba, veamos la entrevista de inmediato. Continuamos con este trabajo ininterrumpido en la búsqueda de las personas que aún todavía no han aparecido. Se han creado varios sectores de combate a partir de la información que nos ha brindado los propios trabajadores. Y a partir de ahí se han creado estos grupos de trabajo que durante toda la madrugada, durante todo el día de hoy, ha trabajado con muchas medidas de seguridad adicionales, porque en las medidas que van pasando los días se complejiza la situación desde el punto de vista del peligro del cual están sometidos a realizar este tipo de trabajo. ¿Todavía hay horas del inmueble a las que no se han accedido? Todas las áreas del inmueble, todas, les puedo asegurar que se ha accedido. Lo que pasa es que de una forma, por lo que repito, muy precisa, de una forma, hay que extremar todas las medidas, pero hoy puedo informar que por lo menos del interior de la instalación a todas las áreas hemos tenido acceso. Se está trabajando con apoyo de todos los organismos de la Administración Central del Estado, con las tecnologías previstas para estos casos. Y eso ha facilitado precisamente el acceso a estas áreas comunes que, como el comedor y otras, que pensamos que puedan estar las víctimas que faltan. ¿Cuántos bomberos han estado trabajando, rescatistas, de manera general? Han estado trabajando aproximadamente 100 bomberos. Todo el percibido, algunas provincias del país, que han acudido de una forma organizada a apoyar ese trabajo. Eran las palabras del coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos. Se trabaja en la búsqueda y rescate de tres presuntas personas, según información de familiares y allegados que pueden estar en este lugar. Se trabaja también con esa información para llegar a los lugares donde posiblemente pudieran estar en el momento del accidente. Se continuará trabajando hasta encontrar a todas las personas, siempre manteniendo la seguridad también de los rescatistas, de los bomberos. Son 90 horas de trabajo ininterrumpido en el Hotel Zaratoa. Nosotros seguiremos informando y también seguiremos contando esta historia que nos ha tocado profundamente, que nos llena de dolor, pero que también ha ido ya construyendo pequeños fragmentos de heroísmo que se suman a la historia de los bomberos cubanos. Muchísimas gracias. Devuelvo la señal ahora al estudio y esperemos poder hacer otro contacto informativo antes de que concluya este noticiero de la UNA. Buenas tardes.